Muy buenas chavales, ¿sabéis el muñecote este que se pinta el día de los antes y inocentes? Este del circulito y los palitos. Pues hay así de juegos en la Play Store del muñequito este. Stickman. Aún no lo he probado, así que veamos a ver cómo va. Stickfit. Shop, stats, scores, items, settings. Vamos a darle al Play. Click, read or left. Déjame leer, coño. Guaste, guaste. O sea que hay que darle al click, al left o al read. Según me convenga. A ver cómo va. Pues... Pues sí que está bien la cosa. A ver. Entonces, ¿en qué momento hay que darle? Ilumíname. Madre mía, la cámara. Padao en la zona del gigante noble. A ver, me cago en la mar, ¿eh? Cuidado conmigo que estoy muy loco. Este, este, este. ¿Es que no puedo hacer así para otro directamente? No, la policía, no. Bueno, al menos era la policía saltable de esa. Bueno, vamos a darle a ver. Vamos a ver. Derecha, izquierda. Pero, ¿cómo hago? ¿Se puede atacar a los dos? Madre mía, qué paquete. Menudo paquete. Me lo dicen mucho eso. Menudo paquete. Es que es eso. Si me vienen dos a la vez, no puedo hacer... Que se me salen los cascos, tú. A ver. Este, este, este. Este. Mist. O sea que si fallo también me penalizará de alguna manera. O forma. Sí señor, sí señor. Vamos mejorando. Más. Toma. Sí señor, creo que ya... Ya le he pillado, ya le he pillado, ya le he pillado. Ya le he pillado. Sí señor, lo he pillado, pero bien. Toma, 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 toma. Toma, toma. ¿Perdona? ¿No me ha funcionado el dedo? No. ¡Anuncias! Venirse. Sí señor, ahora ya le he pillado. Mecánica sencilla, pero... Engancha, eh. Yo no sé si es que no me funciona el dedo, porque yo diría que le había dado ahí un doble click de esos. ¿Estara sin pila? Ahí sí que ya te doy la razón. Ahí sí que ya he estado ahí... Lento. Muy lento. Toma, 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 toma. Ahí me he pasado, me he pasado. Era derecha, no izquierda. Era left, no right. Toma, 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 toma. Toma. Uy. Había estado muy justa la cosa. Sí señor. Venirse, venirse. Fácil. ¡Ay! Me ha pasado, me ha pasado. Era izquierda o no derecha. Vamos a mirar el shop a ver qué es lo que me ofrece. Lo que no sé es lo que son las almas estas. A ver a qué precio andan. 5.000 almas. Un euro 20. Sí, ahora. Ya sí eso. Pero ya sí eso, ¿eh? Supongo que las almas es lo que voy consiguiendo. Matando a la peña. Supongo que tendré 105, quiero pensar. Lo que no sé es lo que me ofrece. Después por ellas, no lo sé. Pero lo averiguaremos non instante. Quiero decir, no obstante. Vale. Más. Sí señor, sí señor. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! Esto parece el ejército. Ahí ha fallado uno. Lo que no sé es cómo me repercute. Tenía que ser más seguido. Izquierda, izquierda. Tiene tela, ¿eh? Parece difícil, pero es complicado. Vamos. Bastante bien. Siguiente horda. Fácil. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Bien, 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 bien. Hay que fijarse cuántos que vienen por cada lado. Y los seguidos que vienen. Derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Bien. Más. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Sí señor. Controlado. Controlado. Esto está controlado. Hasta que deje de estarlo. He fallado ahí uno, pero porque... Porque me... Me he aturillado ahí. Dios, pero si será sencillísimo. ¿Cómo no revientas a ese con lo sencillo que era? Visítete en ese screen for a mind to get... To get cosas. Ítems. Aquí está lo de las almas, ¿no? Unarmed. Upgrade. Son todo letras muy extranjeras. Mucha, mucha consonante hay aquí junta. Gastamos cualquiera y ya tenga por saco. En creas es de chance that your weapon drains por dos. Los números me los sé en cualquier idioma. Sows when you eat someyone. Vamos a darle a esta a ver qué pasa. No puedo comprar nada más, ¿no? Vale. Le damos brea. Más. Venirse más, venirse. No tengáis miedo, que no muerdo. No muerdo, pero golpeo. Reviento. No contaban con mi astucia. Guau, eso ha estado muy justo, ¿eh? Venga, que estoy desarmado, pero soy peligroso. ¡Sí, señor! Soy el rey de la jungla y me he vuelto un poco loco. Me venían ahí con... Con inquina. Ya puedo comprar otra cosa. Vamos a comprar este arma. Un garrotazo. A ver qué más. Anda, si está aquí Lucille. Vamos a comprar a Lucille. A ver cómo sacude Lucille. Viense, viense. Bueno. Sacude. No sé cuál es la diferencia, la verdad. Salvo que más adelante aparezcan enemigos que necesiten más de un golpe. Con la mano... Con la mano desnuda. Vamos. Vienese, vienese. He fallado. Ah, cuando fallas te quedas como un rato bobo. Y cuando no golpeas te revienta. Vale, vale. Ya entiendo qué es lo malo de fallar. A ver. Sí, sí. Te quedas como tonto. Vamos. Que como un ratito que no puedes golpear. Y eso no es nada bueno. Recha, izquierda, izquierda, izquierda. Bien, bien, bien. Cuesta pillar un poco el ritmo. Hay veces que dejo que se me acerquen demasiado. Hay que tener en cuenta que cuando golpeas también... Pues ese... Uf, qué justito. Se te mueve el muñeco para adelante. Entonces si te viene alguien por detrás... Pues no está a la misma distancia que te podrías esperar. Sí, señor. No sé si será mi récord. Pero esto va acelerando ya demasiado, ¿eh? Vamos a mejorar el usil. Le mejoramos y ya está. No podemos mejorar más. Bueno, vamos a echar la última. A ver si se nota que el usil... Ha crecido. Y a ver hasta dónde puedo llegar. Creo que hay jefes, pero claro. No sé si es que no soy lo suficientemente bueno... O soy malo directamente. Que no llego a ellos. Es que no os creáis que es fácil, ¿eh? Probadlo y me daréis la razón. Bueno, chavales. Os animo a probar el juego porque, como veis, es muy simple. Pero las animaciones están bien. Y la mecánica también es simple, pero complicadilla. Así que probadlo y ya me pondréis en los comentarios qué os parece. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!